cómo están amigos muy buenos días para comentarles sobre la crisis universitaria que está en el país en el perú sobre todo está más decir amigos de que el negocio de las universidades privadas sobre todo se ha vuelto atractivo para algunos empresarios en este caso empresarios de las universidades son tres a cuatro aproximadamente que de estas universidades que juegan con la ilusión de los no solamente de los alumnos sino también de los padres de familia los sacrificados padres de familia que cada mes pagan la pensión de sus hijos ellos ven una ilusión la universidad que les forjan como profesionales como personas que saliendo las aulas universitarias ni bien ya termina la universidad buscan trabajo pero no se chocan una realidad una realidad distinta muchos abogados muchos contadores administradores públicos hay en la ciudad lamentablemente muchos tampoco no se dedican mejor dicho no ejerce su carrera como acá decimos en el perú patean latas no consiguen trabajo presenta su currículum y se choca con una realidad distinta el negocio de las universidades privadas vienen con la ley de fujimori del año de 1993 que abre el mercado para que las universidades funcionen se adecúen y sean libres de poder digamos abrir locales locales universitarios a distra siniestra muchas universidades de una manera informal sobre todo las nacionales que tienen su sede en lima muchos de manera informal funcionan es más muchos locales funcionan en una chifa funcionan en casas en construcciones que están digamos deterioradas muchos funcionan en cocheras en hoteles en cuartos de hoteles y para que vean ustedes amigos que lamentable está esta educación universitaria en el caso ecuatoriano por ejemplo ha sido drásticos allá han han cerrado muchas universidades muchas facultades de derecho de educación de administración lo mismo debería ser acá compañeros yo opino de que se debe de eliminar de porrazo mejor dicho que no se va a acreditar las universidades sobre todo de provincias que vienen que tienen sus sucursales acá en lima en la ciudad capital debe de haber una reforma educativa universitaria no solamente con la nueva ley universitaria que está dando frutos poco a poco sino que se debe de raíz cortar estas universidades de negocio se debe de cortar la educación que lo ven como un botín como algo mercantil es más estos sueños de universidades no pagan impuestos no pagan impuestos a la renta no pagan al sumar y muchas veces en vez de retribuir o de invertir en las ganancias como por ejemplo poder este tener más infraestructura contratar profesores de calidad muchas veces no hacen eso los sueños de estas universidades llamadas negocio simplemente abren y abren más locales y no es justo de que los padres padres de familia se vean perjudicados y sus hijos a la vez se deben de eliminar en este caso las facultades de derecho de muchas universidades privadas hay mucho abogado lamentablemente amigos somos aproximadamente 120 mil en el perú a nivel nacional y 70 mil aproximadamente en lima se deben de eliminar las escuelas mejor dicho las facultades de contabilidad y administración de empresas es lamentable que esta realización económica traga consigo menos trabajo traga consigo descontento e incertidumbre ese es mi punto de vista amigos lamentablemente tenemos en el país aproximadamente 125 universidades entre públicas y privadas por lo menos se debe eliminar la mitad sobre todo las privadas acá en este caso la sunedu que es la supervivencia nacional de educación universitaria está cumpliendo una labor loable en el sentido de que están registrando están registrándose bachilleratos grados de título a nombre de la nación maestrías y doctorados en el caso de la ex asamblea nacional a rectores esa habla que había una corrupción que había funcionarios incompetentes que en el tiempo que funcionaba la 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 anr como que regalaban títulos no había mucho control y fiscalización por parte de este ente ahora con las unidades está haciendo algo se está haciendo en la educación tenga digamos eso protagonismo sobre todo educación universitaria se está hablando incorporar a la educación técnica como acreditarla a la sunedu para que estos profesionales técnicos se encuentren digamos no al desamparo de la del mismo estado a través del ministerio de educación sino que las carreras técnicas también tengan una labor loable en el desarrollo del país muchos profesionales técnicos tienen buen trabajo tienen buen el campo de acción diferente a las profesionales en este caso los que han salido de la universidad bueno amigos espero que le haya me haya gustado mi comentario espero que también haya una verdadera reforma de educación universitaria y no sólo con con nuevas leyes creadas que son lamentablemente un saludo a la bandera se tome el toro por las astas que haya una voluntad política al estado a través de mi historia educación y que se promueva mucho 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 la las carreras técnicas si las carreras técnicas que están a la hora si cuídense mucho amigos hasta luego